Ataca Kingdom Spirit y se acomoda en el segundo, en el tercero se viene movilizando la yegua Diamond Rock por la baranda en el cuarto Bally Moon, en el quinto aparece Ave Fenix, en el sexto está la número 7 Mischief Queen y se quedó North Judy Whitney en la última colocación. Domina Plain Jane con Chantal Soberland, ventaja de dos cuerpos sobre Bally Moon que trata de perseguirla por la parte externa, mejora para el tercero por fuera Mischief Queen, en el cuarto se queda Diamond Rock, en el quinto está la yegua Ave Fenix, luego trata de hacer la yegua Kingdom Spirit, mientras que North Judy Whitney continúa en el último lugar, 23 exactos, el primer cuarto de milla desplaza Bally Moon y se va a la punta, se queda Plain Jane en el segundo, en el tercero por fuera Mischief Queen, en el cuarto Ave Fenix, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Park, se defiende en la punta Mischief, la número uno la lleva Bally Moon, Mischief Queen está en el segundo lugar, Ave Fenix en el tercero, en el cuarto Plain Jane se defiende, la lleva Bally Moon con Lionel Reyes, sigue la presión del 7 por segunda línea y Ave Fenix por la parte externa, pero tarde, les gana el uno Bally Moon con Lionel Reyes, ganó Bally Moon. Segundo Ave Fenix, tercero Mischief Queen, cuarto para Diamond Rock.